Novena a Nuestra Señora del Carmen Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed, nuestro amparo amoroso, Madre de Dios, del Carmelo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Día Quinto Oh Virgen del Carmen, María Santísima Que para defender a los carmelitas, tus hijos, cuando se intentaba extinguir la sagrada religión del Carmen Mostrando siempre el amor y singular predilección con que los amparas Mandaste al sumo pontífice, honorio tercero, los recibiese benignamente y confirmarse su instituto Dándole por señal de que esta era tu voluntad y la de tu divino hijo La repentina muerte de dos que especialmente la contradecían Te ruego, Señora, me defiendas de todos mis enemigos de alma y cuerpo Para que con quietud y paz viva siempre en el santo servicio de Dios y tuyo Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea, pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gozos Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo A San Simón General, el escapulario diste, insignia que nos pusiste De hijos para señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio Que por voz del purgatorio, saldrá pronto si allá fuere Por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero Que no hay plomo ni acero, de quien reciba quebranto Puede aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Tan primero para vos, los hijos de Elías fueron Que por timbre merecieron, ser de la Madre de Dios Es título que por vos, les dio su heredado anhelo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Por eso recibes tantas honras, Señora al Carmelo hiciste Que viviendo les asiste, mil veces con vuestras plantas Con vuestras pláticas santas, doblaste su antiguo celo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre del Carmelo De vuestro Carmelo flores, son la variedad de santos Profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores Pontífices y doctores, que hacen vuestro amante cielo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo Porque así lo alcanzó el celo, de Elías su fundador Cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin verlo Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo Súplica Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por la pena y agonía, que orando tuvo en el huerto Jesús en sangre cubierto, que del rostro le salía Cuando un ángel le traía, un suave licor del cielo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por los nudosos cordeles, con que sus manos prendieron Al pilar donde le dieron cinco mil azotes crueles Para que las almas fieles tengan divino consuelo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por la púrpura y la caña, con que le mostró Pilato Al furor del pueblo ingrato Para mitigar la hazaña, con la sangre que lo baña Desde la cabeza al suelo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por el terrible tormento que la corona de espinas Causó en las sienes divinas de Jesús mi Salvador Para aplacar el rigor de las milicias del suelo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por el tránsito postrero, que hasta el Calvario pasó Cuando en sus hombros llevó aquel pesado madero Y cual Izaad verdadero, hizo sacrificio al cielo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por las señales que dieron, las tinieblas y la luz Cuando enclavado en la cruz, al Rey de la Gloria vieron Y con clamor se rompieron, las piedras, el templo y el velo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Por la sensible lanzada, que después de Cristo muerto Dejó su costado abierto, y su alma muy traspasada Puesto que sois abogada, de los que están en el suelo Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo Oración final Oh Inmaculada María, Virgen del Carmen Dulcísima Madre de los Ángeles Abogada de los pecadores Y seguro refugio de los atribulados Escuchad, benigna, os suplico Los ruegos de este miserable siervo Y concededme, por vuestra gracia Que sea yo del número de aquellos Que vos amáis, y bondadosamente favorecéis Purificad, purísima Virgen de mi corazón De toda inmundicia de pecados Alejad, de mí, todo lo desagradable A vuestros ojos Librad mi alma, de todo afecto terrenal Inspirándome el amor de los bienes celestiales y eternos Haced, pecninísima Señora Que este amor sea mi único afán El móvil de todos mis pensamientos y afectos Rogad, ahora y siempre Por mí, oh Virgen Sacrosanta Y particularmente en la hora de mi muerte En aquel tremendo momento En que esté próximo a dar cuenta De toda mi vida Al justo y severo Juez De vivos y muertos No me abandonéis No os apartéis de mí Oh Virgen bendita y gloriosa Ya que con todo el afecto Que me es posible Encomiendo a vuestra piedad Y cuidado La salvación de mi pobre alma Y la pureza de mi miserable cuerpo Defendedme Señora De todos los males y peligros De este mundo Y dignaos Interceder por mí Ante vuestro Hijo Para que logre Yo el perdón De todos mis pecados De los cuales me arrepiento Sinceramente Por haber ofendido con ellos A un Dios Infinitamente bueno Y digno De ser amado Dadme Oh dulcísima Y cariñosa Madre mía Una caridad ardiente Y alcanzadme La gracia de hacer siempre Y en todas partes Tu santísima voluntad Dignaos Por vuestra piedad Y clemencia Gloriosa Reina del Carmen Preservar Esta ciudad Del hambre De la peste De los virus Y de la guerra Os recomiendo También Bondadosa Señora A las santas almas Del purgatorio Interponed Todo vuestro Sagrado valimiento Ante vuestro Divino Hijo Para que Libres de aquellas penas Sean colocadas En el imperio Cocen allí Eternamente De la gloria Y rueguen a Dios Por mí Infeliz pecador Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén